Somos agua. Estamos investigando en la biblioteca. Estamos investigando sobre el agua y el cuerpo humano. Es importante para los personas, para las plantas y los animales. Hay más agua que tierra. El sol evapora el agua y se evapora y se condensa y forma la nube y cae. De granizo y va a poder ir hasta el año. Después lo calienta otra vez el sol y cae otra vez y va a poder ir hasta el año. El agua es importante para el cuerpo. Tiene 70% de agua. En el pelo. En las penas. En el cerebro. En el cerebro. En las uñas. En la piel. En el corazón. En las hojas. En la boca. En el diente. En las hojas. En las hojas. En la boca. En las hojas. En las hojas. ¡Ase hale! ¡Gracias!